Los hechos sujetos de la demanda se originan a partir del informe enviado por la Corte Suprema de Justicia, en virtud que la Corte en Pleno resolvió que ante la existencia de hallazgos sobre incremento patrimonial no justificado de los demandados en relación a Yuri Rodolfo Yenquis Lorenzana en el periodo 2006 a 2010, cuando ejerció o fue funcionario ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Foso Familia, el incremento patrimonial no justificado asciende a la cantidad de 282.149.94. De igual manera, a la esposa del exfuncionario Violeta Yanira Flores de Yenquis se le demanda por no justificar la cantidad de 2.800 dólares